Si tú no has visto a Sevilla con los colores de abril Con los colores de abril, si tú no has visto a Sevilla Con los colores de abril, si tú no has visto a Sevilla Con los colores de abril, con los colores de abril Ni me cuentes ni me digas lo que has visto por ahí Lo que has visto por ahí, que es otra historia a Sevilla Venta a sentir a Sevilla, por Santa Cruz la Girada Viana y Guadalquini, verá como se te olvida lo que has visto por ahí Si tú no has visto a su plaza, su torre y la catedral Su torre y la catedral, si tú no has visto a su plaza Su torre y la catedral, si tú no has visto a su plaza Su torre y la catedral Su torre y la catedral, no pierdas más ni un momento Que no se puede comparar, que no se puede comparar Con otras cosas lo nuestro Venta a sentir a Sevilla, por Santa Cruz la Girada Viana y Guadalquini, verá como se te olvida lo que has visto por ahí Si tú no has visto a su plaza, su torre y la catedral Si tú no has visto a su plaza, vestirse a la madruga Ventirse a la madruga Si tú no has visto de luto, vestirse a la madruga Si tú no has visto de luto, vestirse a la madruga Ventirse a la madruga Luego perdemos el tiempo Si quieres vente y verá Si quieres vente y verá Lo que son los sentimientos Venta a sentir a Sevilla, por Santa Cruz la Girada Viana y Guadalquini, verá como se te olvida lo que has visto por ahí Si tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va Cuando al rocío se va Si tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va Si tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va Cuando al rocío se va Perdona pero me río Porque tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va Porque tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va Vente a sentir a Sevilla, por Santa Cruz la Girada Viana y Guadalquini, verá como se te olvida lo que has visto por ahí Correcto Si tú no has visto a su gente, cuando al rocío se va